A través de sus redes sociales, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien se le dispuso impedimento de ingreso al Perú, hizo un llamado a la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Movimientos Sociales, a pedir el respeto al pueblo peruano, a quienes, según indica, son víctimas indefensas de la represión y la exclusión política.